Yo, 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 palequero, one, two, one, two, palequero, yo, yo, aja, aquí vamos, yeah, what's up, yo? La nada de nuevo en Amai con mi flow y placa, de toda madre en su desmadre, de agua con cualquier raperos que se cuadre, estoy entrando con el nuevo caldero, este es mi regalo para las calles, estoy en este juego con tracer que vallero, soy rapero y es poco taldero, estoy pensando en la madre de mi poratero, soy rapero y trapero, si mi gente quiere dar yo copero, yo soy ociadero, tu eres mi cliente, me gustaba fumar marihuana y la dejé, vine a apagar el fuego como un bombero, su fuego está más lento que un bolero, yo soy número uno aunque tú no me aprecies, tome esta posición astutamente, soy un bandolero pero no soy tego, a mi me gusta el hip hop, mi papera pelotero, cuando el hip hop dominicano está en peligro me pongo la capa, escribí este rap para que las damas no van sus chapas, y el micrófono fue un arma y yo fue un pistolero, detrás de mi barra seré un pisionero, mi hip hop latino soy punero, la calle solo camino cuando agarro el micrófono brillo, la nada de nuevo en Amai con mi cuenta carne, toda madre en su desmadre, claro que con el raperos que se cuadre, estoy instando con mi nuevo cordero, este es mi regalo para las calles, estoy hasta juego mucho antes que me dieron, soy rapero y un poco tercero, ustedes saben a más de mil por acero, soy rapero y trapero, cuando agarro el micrófono los raperos se la acabó el recreo, acabo con los raperos suavemente como Elvis Crespo, mi competencia está en la banda sin detergente, en el micrófono tengo más sit que Roberto Clemente, mis raps tienen más acción que un bingo, mientras más vivo más aprendo, mis letras patean como un chino, con un flow más afiado que un cuchillo, si está el micrófono te está cayendo, malas no tienes la tarima viendo, tu no tienes letras que lástima, yo siempre estoy al día con mi lírica activa, mantengo a la gente activa, mi nacer desde un creyente, pásenme el micrófono urgentemente, como títulos andanacigo arriba, mis cuadernos y las pistas me motivan, yo tengo mis competencias, no importa lo que escriban, yo no lo hago con el micrófono implacable, soy rapero y trapero, yo rompe con aquel raperos que se cuadre, estoy gritando con mi nuevo cordero, esto es mi regalo para las calles, estoy viendo el juego muy tanto que vallero, soy rapero y un poco tercero, ustedes saben a más de mil por acero, soy rapero y trapero, yo rompe con aquel raperos que se cuadre, estoy gritando con mi nuevo cordero, esto es mi regalo para las calles, estoy viendo el juego muy tanto que vallero, soy rapero y un poco tercero, quiero ganar a más de mil por acero, soy rapero y trapero, soy rapero y trapero, soy rapero y trapero, ¡gá maravillo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.